Como parte de uno de los objetivos planteados por Francisco Olvera Ruiz, gobernador constitucional del Estado de Hidalgo, cuatro nuevos complejos arquitectónicos están en construcción actualmente en Pachuca, Ciudad del Conocimiento y la Cultura. Uno de ellos es la segunda etapa de lo que será parte del Instituto Politécnico Nacional, el cual albergará siete edificios que ofrecerán licenciaturas, especialidades y posgrados. Por su parte, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo construye el primer edificio de lo que comprenderá el Parque Científico y Tecnológico, en el cual los estudiantes podrán integrarse a procesos de investigación. Asimismo, el sector empresarial ha iniciado los trabajos de lo que será el Centro Nacional de Innovación Textil y del Vestido. Finalmente, la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial también participa en dicha infraestructura, con la edificación de la Unidad de Gestión del Conocimiento, que ofrecerá servicios comerciales, posgrados y espacios de colaboración para innovadores y jóvenes emprendedores.